Sur Chico, ¿qué es? ¿Qué hay? ¿Qué va a pasar? Se le conoce al ecosistema de balnearios inmediatamente al sur de Chorrillos, que sigue por toda la costa de Lima, pasando por Lurín, Punta Hermosa, San Bartolo, Punta Negra, Punta Rocas, Pocuzana, Mala y Asia, ¿no? Hasta San Vicente de Cañete. Hay que entender que este nombre, Sur Chico, surge a raíz del hábito de ir en temporadas a los balnearios, ¿no? Y por los paraderos, teníamos dos paraderos, el Sur Chico, por decirlo así, que se le conocía más al conglomerado de actividades que hay alrededor de San Bartolo y Punta Hermosa, y se le conocía ya como el Sur Grande más a Asia, ¿no? O ya el sur de Lima a Asia. Sin embargo, Lima Sur es toda esa parte, desde Chorrillos hasta San Vicente de Cañete, pasando por todos los distritos que cruzan el río de Lurín, el río de Mala y alrededores. Esto quiere decir que no solamente hay desarrollo urbano en la costa, sino también hay desarrollo urbano alrededor de los distintos puntos que los valles también están generando. Por eso surge la ciudad de Lurín o el pueblo de Lurín, y lo mismo con Mala y alrededores. La principal conexión es la carretera Panamericana, la antigua y la nueva, ¿no? Siendo atravesada esta carretera, como les digo, por el Valle de Mala y el Valle de Lurín, lo cual eventualmente, y ya lo sabemos, cuando hay crecidas de ríos o cuando hay temporada de lluvias, pueden surgir riesgos de inundación o incluso huaicos, como se conoce la zona de San Bartolo, el huaico, que es por donde pasa la extensión de estos deslizamientos que vienen desde Jicamarca, imagínense. Entonces, hay una conexión entre el este y el este en naturaleza, pero la conexión de transporte público va básicamente del norte a sur. Como no existen otras conexiones, más que esta carretera Panamericana, no existe mucho transporte público, y si bien en épocas de temporada de verano hay bastante desplazamiento al sur, fuera de temporadas cada vez más ha ido incrementándose, y este incremento también ha venido de la mano con distintos usos, distintas demandas, y una diversificación de servicios que viene dándose conforme se han ido consolidando tanto los balnearios como las zonas comerciales, porque hay que entender de que los balnearios generan economía, generan un impacto en las ciudades y pueblos de alrededor, y este impacto viene intensificándose, sobre todo ya pospandemia. Sabemos que Lima ha venido creciendo al principio hacia el sur, justamente con la motivación de los balnearios. Históricamente fue Miraflores, Barranco, Chorrillos, y conforme se fue tuburizando la ciudad, la necesidad de trasladarnos hacia un lugar donde podamos encontrar estos balnearios como Hong Kong, ahora es el sur chico, o llegar hasta Asia, ha generado que vayan cambiando las dinámicas de la ciudad. En Hong Kong se generó una especie de Tancún o Acapulco en su época que tuvo muchísimo desarrollo, pero dadas las condiciones urbanas y la expansión del cono norte, se vio afectada la economía del sitio y el crecimiento y todo lo que prometía esa ciudad de Hong Kong. Ahora, hacia el sur, tenemos distintos segmentos en distintas ciudades, tenemos un segmento mucho más vibrante hacia la zona, o más joven por decirlo así, hacia la zona de San Bartolo, y esto tiene que ver con las características de los balnearios, y tiene que ver también con la accesibilidad en términos de transporte público y o transporte privado. Entonces tenemos que entender al sur chico de Lima, no como un espacio solamente alrededor de San Bartolo, es todo desde Chorrillos hasta Asia, y desde Chorrillos hasta Asia existen especializaciones y existen nodos distintos para distintos segmentos que van a generar distintas actividades. Y es importante entender esto para poder evaluar cuál va a ser la oferta inmobiliaria o, en todo caso, cuál va a ser el complemento al desarrollo de vivienda que yo voy a invertir. Si vamos a necesitar educación, salud, tal vez vamos a necesitar otras características, pero todo esto se va a dar en función a cómo ya vienen ocupándose las playas y en función a los contextos y características de cada sitio. Por ejemplo, hay algunos elementos como el surf que activan playas como San Bartolo, Punta Hermosa, Punta Rocas, Puerto Viejo, todo el año. De por sí, el Perú es un país campeón mundial de surf. Eso ya es una disciplina olímpica. Incluso ya en Punta Rocas tenemos este centro de entrenamiento para lo que es tabla, para el tablista, ¿no? Y tenemos solas emblemáticas, de hecho, Explotivals en Punta Rocas, Punta Hermosa también, San Bartolo también, e incluso Cerro Azul. Entonces, todo esto genera que haya tráfico de personas yendo a hacer sus actividades de deporte todo el año y activa algunos negocios. También genera que muchas personas decidan vivir todo el año en esas zonas por la actividad que van a poder desarrollar y podrían trabajar en Lima o hacer un trabajo híbrido entre virtual y presencial. Ese es un aspecto de los distintos nodos que hay en el surf. Otro aspecto que tenemos a raíz de, en parte, el tema de la tabla, en parte, el tema de los balnearios, en parte, el tema del ocio en general, es que se da todo este tema de juerga, de fiesta, sobre todo en las épocas de verano, cuando las personas están veraneando, están pasando su tiempo ahí. Y, como les digo, esto se da en dos tramos de la Panamericana. El primer tramo es el que tradicionalmente se le conoce o es más conocido como subchico, que es San Bartolo, Punta Roca, Punta Negra, y el segundo va ya hacia Asia, que es donde tenemos el Boulevard de Asia y todo el desarrollo que hay alrededor. Ahora, en el Interim tenemos otros elementos, como zonas que funcionan más como despensa, sea Mala, sea Lurín, sea Cañete, y otras zonas que funcionan más como ejes industriales. Ahora, como despensa, tú tienes estas ciudades que están en los valles que tienen agricultura, pero tenemos otra característica que ha venido dinamizando el sur últimamente y que viene generando muchos cambios en la dinámica. Y tiene que ver con la industria, de hecho. A la hora que en Lima se plantea que iban a sacar las zonas industriales o las industrias de la parte más céntrica de la ciudad y de la parte este de la ciudad, comienzan a desplazarse hacia Lurín, hacia el sur, comienzan a desplazarse hacia Chilca, y aparece este hub industrial de Chilca que tiene que ver con la termoeléctrica, que tiene que ver también el hub industrial de Lurín, que tiene que ver con todo lo que es el petróleo, que tiene que ver con las fábricas, los almacenes de Petro Perú y de gas, y que también tienen que estar fuera, al estar fuera de la ciudad, el transporte pesado, ¿no? Ahora también se viene generando hubs industriales de naves logísticas para almacenamiento. Todo esto de acá traslada la demanda de vivienda porque traslada mano de obra. Aparecen algunos fenómenos como uno de los primeros multifamilies que se encuentra al sur de Lima y justamente atiende el sector industrial de la zona de Macrópolis, de Lurín, de toda esta parte del sur chico. Y tenemos otras zonas que tienen otras características, como les digo, más hacia Punta Negra, donde tienes el Plaza Bea, donde tienes todos estos almacenes que son más depósitos, y tenemos también otros elementos más comerciales, que es Asia, donde tienes temas alrededor del turismo, del ocio y de otro tipo de actividades. Entonces, para segmentar la oferta hay que entender esos diferentes aspectos del contexto. La oferta inmobiliaria ha venido consolidándose y cambiándose, como les dije, a lo largo de todo este tiempo y algunos, digamos, elementos importantes que vale la pena resaltar, que ya seguramente los he dicho hace un ratito, que tiene que ver con los hubs industriales de Lurín y Chilca, tienen que ver con la escasez de terrenos baratos en Lima, y esto ha generado un montón de especulación de las comunidades campesinas, las comunidades mineras, asociaciones en participación, donde se han desarrollado urbanizaciones enteras de lotes para vivienda económica, ¿no? casas de bajos recursos, no necesariamente programas del Estado, hay mucha lotización informal en la zona. Ahora, otras cosas que se vienen dando son los cambios de zonificación y los planes urbanos, el considerar Lima Balnearios como un plan diferente de Lima Centro me parece fundamental, y no solo eso, sino que hay planes específicos que se han trabajado, como el plan específico de Campo Marú, que va a traer otra diversidad a la zona, y también otro plan específico que se está por aprobar, que es el plan específico de Punta Negra, y este plan específico de Punta Negra está vinculado a proyectos estructurantes que me parece que justamente ahí es de donde parte la periurbana, que es la carretera por donde va a pasar todo el transporte pesado para que no vaya a la Panamericana, sino que se abra por un ramal y que vaya todo por el este, ¿no? pasando por Ate, pasando por San Juan del Urigancho, o por Carabahillo, finalmente esquivando todo Lima, ¿no? para llegar finalmente o al Parque Industrial de Ancón, o a Chancay, o a otros lugares destino donde convenga que este transporte llegue, ¿no? Esta escasez de terrenos que les mencioné viene dada por la alta demanda de vivienda de primer uso que hay, y hay cero oferta formal, hay poquitísima oferta formal para ese segmento de menores recursos, la mayor cantidad de oferta formal se concentra en los balnearios, en tickets más altos, claro, porque generan más rentabilidad, porque tienen capacidad crediticia, etcétera, y demás. Ahora, todos estos temas que vienen sucediendo han venido generando una consolidación en cada una de las partes, un inicio de incremento de densificación, ya sabemos que en Punta Hermosa, en San Bartolo, e incluso en algunas de Lurín ya tenemos edificios multifamiliares a la venta, y van a venir más, también tenemos centros comerciales y demás, pero todo esto de acá, lo que está generando finalmente es que vaya a migrar muchísima población a la zona en los próximos cortos años, entonces, ¿qué podría estar pasando a futuro y qué es lo que más va a gatillar el cambio del perfil? Yo creo que es buen momento para ponernos a pensar en cuál es la marca ciudad del conglomerado del Sur Chico 1 y el conglomerado del Sur Chico 2, porque ya en Asia no va a ser solamente el boulevard de Asia, sino que ya tenemos todo lo que sucede alrededor de Sarapampa, y eso en Sarapampa, Asia y todos los balneares alrededor, hay muchísima actividad económica y va a generar muchísima vivienda y por lo tanto va a generar crecimiento urbano, no solamente de los tickets más altos, sino también de los tickets medios y tickets más bajos. Y un poco para ir cerrando, qué es lo que tenemos ahorita sobre la mesa, tenemos la carretera periurbana, es uno de los proyectos que se está avanzando que va a afectar esta zona, y tenemos también otros temas que están en intención más que nada o que están en tinta, que es el tren de cercanías que ojalá que se dé y ojalá que se dé como un transporte urbano, como un transporte de pasajeros, no solamente de carga, sino de pasajeros para poder tener un reemplazo o un complemento a esa única ruta que es la carretera Panamericana. Ahora, también sería importante que se establezca un metropolitano o rutas de transporte masivo, público masivo, que vaya hasta el balneario 1 o hasta el balneario 2, o en todo caso hasta el fin de la provincia de Lima. Otros temas que se han venido trabajando es la planta desalinizadora de agua, sin embargo, hay muchísima, muchísima falta todavía. Hay bastante, bastante desarrollo que se va a venir dando y no existe suficiente agua para poder aterrizar a todos estos sectores, ¿no? a todas estas nuevas zonas que se van a expandir. Sabemos que ya a nivel de Asia y por lo menos pasando Pucuzana, pasando Santa María, la mayoría, pasando Mala incluso, la mayoría de playas no tiene acceso a agua y la mayoría de zonas desérticas del otro lado del este de la Panamericana tampoco tienen acceso a agua. Entonces, es un problema que se tiene que resolver urgentemente. Otro tema importante que se está planteando y que, al igual que el tren, también está en tinta, es el puerto de Pucuzana que lo que están buscando es que sea un puerto de pasajeros, un puerto turístico para que las personas puedan ir del Callao a Pucuzana en su barco, en su lancha, pero también en transporte público marítimo, lo cual sería bien interesante la diversificación de sistemas de transporte porque el transporte marítimo en otros países se usa bastante y es mucho más económico. Tú puedes trasladar automóviles y personas, tú puedes trasladar de todo tipo de cosas y tienen muchísimo más capacidad que un bus y además te puede generar una experiencia distinta donde tengas restaurantes dentro del transporte, donde tengas espacios de ocio y demás. Entonces, ahí hay algo interesante que se va a poder explorar tarde o temprano. Otros puntos que se están desarrollando son centros comerciales en San Bartolo y están ampliando las inversiones comerciales en Asia y los valores metro cuadrado y las velocidades de venta están cambiando y se están especulando mucho por justamente todos estos elementos que les he ido comentando a lo largo de este contenido. Ahora, los productos inmobiliarios, como les digo, se van diversificando a medida que las personas empiezan a ocupar ya de manera más permanente esa zona como San Bartolo, las personas ya viven prácticamente todo el año, lo mismo Santa María en algunos casos y Punta Hermosa, lo que está pasando es que se está invirtiendo en centros comerciales ahí para esas personas y va a faltar seguramente colegios, van a faltar otros elementos de infraestructura en esa zona. Lo mismo hacia el sur en la zona de Asia, sin embargo, allá ya hay salud, se está planeando educación y se están planeando una serie de actividades de primera necesidad justamente para ese segmento. Si es que queremos que estas zonas se desarrollen de una forma coherente, no podemos pensar solamente en los balnearios y no podemos pensar solamente en la tensión hacia Lima, tenemos que pensar en la transversalidad, tenemos que pensar en que existen tensiones entre la playa, Lurín, Mala y los diferentes pueblos que hay alrededor y que el crecimiento no se va a dar en la costa necesariamente, sino que se va a dar de manera transversal por algunos ejes que se van a ir creando, seguramente la periurbana va a tener algo de influencia ahí donde van a aparecer nuevas urbanizaciones y nuevas tendencias de crecimiento urbano e inmobiliario. No dejemos que nos pase lo que le pasó a Hong Kong con el cono norte, no dejemos que el desarrollo urbano se vuelva una barrera urbana para poder tener una playa sostenible, bonita, atractiva y que también tengamos zonas de servicio complementarias a la playa que tengan atractivo inmobiliario para vivir todo el año y que tengan la infraestructura necesaria para que las personas puedan tener una vida consistente, feliz, que además tenga buena cantidad de parques, de educación, de salud y todos los servicios que necesitan y entonces si queremos información sobre los indicadores de valores metro cuadrado, velocidades de venta, porcentaje de absorción y todo esto de los diferentes tipos de producto pueden contactar además para poder realizarles un estudio de mercado y vamos a estar sacando reportes de oferta de segunda y de dinámicas de la ciudad de estas zonas de balnearios del sur. Entonces atentos a las publicaciones de la tienda de la página de beguionmas.com donde ya hay reportes a la venta y pueden estar descargando el reporte de Chancay próximamente Paracas y seguramente en corto plazo ya estaremos publicando el de Lima Sur. Muchas gracias.